...estaremos de no ser muy extensos, y tal vez podamos terminarlas el domingo, si no logramos terminarlas hoy. Explica a qué se refiere con Irán al tormento eterno, en Mateo 25, 46. Pero él, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, pero los hijos del reino serán echados a las niñas. ¿Por qué? ¿Es justo lo mismo que está ahora con la mente de Dios? Bien, vamos a tomar su primera pregunta, la cual se encuentra en San Mateo, en el capítulo 25. Bien, bien. No las había estudiado solamente, las leí allá en el cuarto de atrás, y traté de meditar en ellas, y darles respuesta a lo mejor que sabía. Ahora, abran conmigo sus Biblias, mientras las estudiamos. Bien, estaremos usando también el diccionario griego para obtener el origen de lo que estudiamos. Me gusta eso. Así que, lo veremos en ambos, en el griego y en los otros. Este estudio, un poco despacio, porque tengo que ir y coger las escrituras en donde las encuentre, y luego colocarlas en sus lugares. Muy bien. Alguien que quiera una Biblia para estudiar, si quiere, levante su mano, y nosotros, creo que tengo tres o cuatro aquí, si ustedes desean estudiar con la Escritura. Muy bien. Hermano Cox, ¿puede venir para acá y llevarse estas Biblias? Y es bueno para ustedes, si pueden. Aquí está una, y esas que están allí, puede llevárselas para repartirlas. Y cualquiera que quiera una, levante su mano, y el hermano se la llevará a usted. Ve, y queremos estudiar esto juntos, y ahora, en estas lecciones de los últimos capítulos, los primeros siete capítulos del Libro de Hebreos, después de enseñarlos, por supuesto, los hermanos que sacaron esto, estos temas, el hermano Mercier y el hermano Gold, los sacaron de las cintas, y ahora están preparándolos para publicarlos en libros. Ellos los tienen, y ni siquiera entramos a la mitad, sino que únicamente raspamos la superficie, y creo que los pusieron en orden, y sacaron las pepitas de oro de, y están puliendo las pepitas de oro, sólo unas cuantas pepitas de las enseñanzas del Libro de Hebreos. El hermano Mercier las va a tener muy pronto impresas para cualquiera que las quiera. Ahora, esto aquí trae, usted no puede enseñar, en una iglesia evangelística, lo cual es esta iglesia, una iglesia evangelística. Usted no puede traer una enseñanza sin que se levante la sospecha y los pensamientos de muchas gentes. Usted no lo puede evitar. Ahora, yo no soy un maestro ni un expositor de la Biblia, pero yo nunca trato de decir algo, ni aún trato de hacer algo, sin antes primero preguntar o darme cuenta cuánto sea al respecto. Anoche, un querido amigo me dijo, hermano Brannan, el hermano Seward, una vez me dijo que a ti no se te puede atrapar en nada, ve que tú siempre tienes una manera de rodear la cosa para salirte o desviarte de ello. Bien, la razón de eso, le dije yo, es que yo siempre trato de pensar antes de hacer algo. Ve, y así, si la gente me pregunta, entonces puedo decirle lo que pienso al respecto. Ve, pero eso es si usted piensa bien. Y antes que usted haga algo, trate de tomar el lugar que Dios quiere que usted tome, y entonces realmente va a ser muy difícil ser atrapado. ¿Usted no pudiera imaginarse todo lo que trató a Acab para atrapar a Elías? ¿Pudiera imaginarse todo lo que trataron los fariseos para atrapar a Jesús? ¿Ve? Él tenía la respuesta rápidamente, porque todo lo que él hizo, lo hizo por la voluntad de Dios, y él, esa es la manera que él lo hizo. Y esa es la manera que nosotros queremos hacer aquí con esto. Volvamos a la pregunta que se hizo. Explica a qué se refiere Tormento Eterno en Mateo 25, 46. Escuche muy atentamente, todos sabrán en Mateo 25, 46. Y estos irán al Tormento Eterno. Ahora, la pregunta es, explica. Bien, la palabra Eterno se compone de las palabras siempre y para siempre, y para siempre es un espacio de tiempo. Solamente quiere decir cierto número de años. Ahora, si usted solamente lee, yo no sé quién escribió estas preguntas, pues lo puso su nombre, no tienen que hacerlo, no quiero que lo hagan. ¿Ve? Pero estos irán al Tormento Eterno. Fíjese bien, esos son los pecadores. Ahora, amada persona que hizo la pregunta, lea el resto de ella. Pero los justos a vida eterna. Los pecadores irán al Tormento para siempre, lo cual es un cierto periodo de tiempo. Pero el justo tiene vida eterna. Usted nunca encontrará Tormento Eterno. No puede ser. ¿Ve? Si ellos van al Tormento Eterno, entonces tendrían vida eterna. Tendrían vida eterna y por lo tanto serían salvos. ¿Ve? No puede ser. Ahora, si usted se fija, la pregunta se contesta a sí misma. ¿Ve? Y estos, ahora fíjese, leeremos de arriba. Y ellos, en el 20, en el verso 44. Y entonces, también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o en la cárcel y no te servimos, entonces, entonces, él le responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeñitos, ni a mí me lo hicisteis, y estos irán al Tormento para siempre. Tormento para siempre. Esos son los pecadores. Pero los justos, a vida eterna. ¿Ve la diferencia? El pecador va a un Tormento para siempre, y para siempre es un espacio de tiempo. Ahora, si hubiera sido lo mismo para ambos, lo hubieran escrito. Tormento, y estos irán al Tormento para siempre, y los otros, a vida para siempre. ¿Ve? O estos irán al Tormento eterno, y los otros a vida eterna. ¿Ve? Y si hay un Tormento eterno, para ser castigados eternamente, entonces hay un. Entonces, ellos tienen vida eterna. Y la única vida eterna que existe, es la que proviene de Dios. Todo lo que no tiene principio, no tiene fin. Y todo lo que tiene un principio, tiene un fin. ¿Ve lo que quiero decir? Ahora, la misma escritura que esta estimada persona preguntó, si usted la busca, en el griego dice, y estos entrarán en ainión, un espacio de tiempo, y fuego, el lago de fuego. Ahora, la palabra a-i-n-i-o-n, significa un espacio de tiempo de tormento. Aquí, en el leccionario griego dice, espacio de tiempo de tormento, o un tiempo de tormento. ¿Ve? Estos entrarán en un tiempo de tormento. La palabra aquí usada, a-i-n-i-o-n, a-i-nion, lo cual significa tiempo, un tiempo, un límite de tiempo. Entonces, yendo otra vez aquí, a la traducción en inglés, para siempre, quiere decir, un tiempo limitado. ¿Ve? Proviene del griego, y quiere decir, un límite de tiempo. La palabra a-i-nion, a-i-n-i-o-n, a-i-n-i-o-n, a-i-nion, significa un tiempo limitado de tormento. Pero al leer de los otros, dice, pero estos irán a vida eterna. Hay una diferencia. ¿Ve? Vida eterna. Eterno proviene de la palabra eternidad, y eternidad nunca tuvo principio ni fin. Es para siempre, y para siempre. Esto debería contestar la pregunta. Ve, si usted lee la Escritura muy atentamente, usted lo verá. Y estos irán al tormento para siempre. Pero los justos, el pecador entrará al tormento para siempre. Será atormentado por un espacio de tiempo, tal vez un billón de años, yo no sé. Pero con toda seguridad, usted será atormentado por sus pecados. Pero tan cierto como el pecado tiene un principio, así el pecado tiene un fin. El tormento tiene un principio, y el tormento tiene un fin. Y el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. ¿Ve? Muy bien. Tengo otra aquí para contestar. Ahora, relacionado a esto, en unos pocos minutos, es muy hermosa, y encaja en esto. Y dice así, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas. ¿Eso es lo mismo? ¿Echarlos? ¿Fuera de la mente de Dios? No, no es lo mismo. Ahora, usted aquí se está refiriendo a la cena de la boda. Y lo que se preguntó aquí es, de los hijos del reino. Los hijos del reino son los judíos. Y ellos fueron echados a las tinieblas de afuera. Ellos han sido echados a las tinieblas de afuera. Y pasaron por el tiempo de llorar y crujir de dientes. Fueron echados a las tinieblas de afuera, porque eso nos iba a dar a usted y a mí un espacio de tiempo para arrepentirnos. Pero nunca fueron echados fuera de la mente de Dios. Él nunca olvidó a Israel. En Israel, todo estudiante de la Biblia sabe que se refiere a los hijos del reino. B es el reino, la promesa. En otras palabras, yo lidiando con la nación, con Israel, el cual constituye los hijos del reino. Ahora, recuerde usted, que Él dijo en un lugar que Abraham, Isaac y Jacob se sentarían en el reino en el tiempo del fin. Ve, y Abraham, Isaac y Jacob estarían en el reino. Y ellos eran, ellos eran el pueblo bendecido del reino. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahora, lo referente a esto, está en donde se habla de la venida del novio. El novio vino cuando ellas estaban, cinco vírgenes salieron a encontrar al Señor, y no tenían aceite en sus lámparas. Y las otras cinco, sí tenían aceite en sus lámparas. Ahora, si usted se fija, es un cuadro hermoso de los judíos y los gentiles en el rechazo. Guarden su mente que hay tres clases de gente todo el tiempo. El judío, el gentil, el formal, el judío, el gentil y la iglesia. Si usted mezcla esos tres, va a tener problemas cuando llegue Apocalipsis. Pues si usted no, es como el señor Gohanón me dijo un día, Billy, cualquiera que trate de leer Apocalipsis va a tener pesadillas. ¿Por qué? Le dije yo. Porque dice que la novia está aquí en la tierra y que el dragón está arrojando agua de su boca para hacerle la guerra. Y luego, al mismo tiempo, la novia está parada como los 144.000, doctrina de los testigos de Jehová, en el monte Sinaí. Y al mismo tiempo, la novia está en el cielo. No, no, usted es cerrado, le dije yo. Hay tres clases de gente. ¿Ve? Estos son el judío rechazado y las vírgenes fatuas a quien se les arrojó agua. No es la simiente de la mujer, es el remanente de la simiente de la mujer, a quien el dragón arrojó agua de su boca. Apocalipsis 11. Y luego, los 144.000 judíos no son, en lo absoluto, la novia. Ellos son el remanente de la iglesia judía. Pero la doctrina de los testigos de Jehová los pone como que son la novia. Yo no sé cómo pudiera hacer eso, porque no son la novia. Si usted se fija, en Apocalipsis, dice que ellos eran vírgenes y que eran eunucos. ¿Y qué era un eunuco? Ellos eran, los eunucos eran los guardas del templo que custodiaban a la reina. Porque ellos eran, ellos eran hombres que los hacían estériles. Ellos tenían, se fijó usted, que dice que ellos no se habían contaminado con mujeres. Ellos eran eunucos del templo. Y eran un número selecto que Dios había sacado de los judíos elegidos. Ahora, si usted se fija, si pudiéramos captar eso solo por un momento, para que se estableciera en su mente, y usted pudiera realmente, vayamos a Apocalipsis de capítulo 7, y encontraremos aquí, en donde lo dice. Es una cosa hermosa. Y después de esto, yo vi cuatro ángeles parados en las cuatro esquinas de la tierra. Ahora, esto va paralelo con Ezequiel 9, en donde él vio la destrucción de los judíos. Y aquí Juan ve la destrucción de los gentiles, aquí en Apocalipsis, en capítulo 7. Y yo vi cuatro ángeles parados en las cuatro esquinas de la tierra, deteniendo los cuatro vientos. Vientos significa guerra y contiendas. Para que el viento no soplace sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Estaban deteniendo la guerra. Oh, si tuviéramos tiempo para entrar en detalle en esta pregunta. Eso sucedió. Aquí es en donde Russell se confundió. Russell profetizó esto como la venida del Señor. Él profetizó que esto iba a ser la venida del Señor Jesús. No sabiendo que era el sellamiento de la iglesia. ¿Ve? Y ellos se preguntaban, ¿cómo la guerra mundial, la primera guerra mundial? Mire, esta guerra se detuvo el 11 de noviembre a las 11 en punto de la mañana, el día 11, el mes 11 a la hora 11. Y se escuchaba. Inmediatamente después de esto, el bautismo en agua, en el nombre de Jesús, fue revelado a la iglesia, así como el bautismo del Espíritu Santo. Exactamente, inmediatamente después de eso. Si usted lo lleva a Apocalipsis, lo podemos atar entre la edad de Filadelfia y la de la Odisea. Y los metodistas estaban en la edad de Filadelfia, el amor fraternal. Y la última edad, la última edad de la iglesia fue la edad de la Odisea, la cual era la edad tibia. Y él dice, en la edad de Filadelfia, es aquí, yo he puesto una puerta abierta delante de ti. Una puerta abierta. Y si usted va a esas escrituras, allá atrás, atará todo el mensaje, allí, en un solo lugar, para mostrarle a usted que es la verdad. Fíjese aquí, todo ha sido Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo. Vamos a entrar directamente en esto, lo cual era absolutamente un credo católico y no una doctrina cristiana. No, señor, yo solo... Aquí lo tenemos en esta noche para entrar en ello. Lo veremos también en el diccionario griego. ¿Ve? Sí, señor. Y también en la historia. Nunca nadie fue bautizado así, de esa manera, en la Biblia. No en los primeros 600 años después de la Biblia. Y yo puedo probarlo por la propia doctrina católica que ellos fueron los que lo iniciaron rociando y echando agua. Ellos salieron de allí con ese bautismo y entraron a la iglesia huesleyana y a la iglesia metodista. Los metodistas lo metieron a la bautista. Los bautistas todavía lo tienen. Y todavía es una falsa doctrina. Yo puedo enseñarle en la Biblia y probarle a usted que la Biblia dice que tú tienes un nombre, que vives, pero estás muerto. Eso es exactamente la verdad que ellos tenían. Yo puedo probar que la Biblia enseñan que ellos usarían su nombre en bautismo hasta la edad del oscurantismo, de acuerdo a la cuarta edad. La cuarta edad de la iglesia, la edad de la iglesia de Pérgamo. Y él dijo, durante esos 1500 años de edades de oscurantismo, él les dijo que ha quedado un poquito de luz porque no han negado mi nombre. Pero cuando llegó a la otra edad, la edad católica, él les dijo, tú tienes un nombre que vives, pero estás muerto. Y tú has negado mi nombre. Ahí lo tiene usted. Ve, todo se ata en un gran cuadro hermoso. Toda la Biblia. Ahora, fíjese en esto. Deteniendo los cuatro vientos, yo vi otro ángel descender del cielo teniendo el sello del Dios vivo. El sello. Ahora, ¿cuál es el sello del Dios vivo? Ustedes, hermanos adventistas, van a decir que es guardar el día sábado. Yo quiero que me muestren eso en la escritura. No está. En ningún lugar lo dice que es el sello. Si usted lee Efesios 4.30, rápidamente encontrarán cuál es el sello del Dios vivo. Efesios 4.30 dice, No contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. No hasta el próximo vivamiento, él da eterna seguridad. No contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados hasta el día de vuestra redención. Vea si Efesios 4.30 no dice eso. Y tomen las referencias marginales en su Biblia y sígalas por todo el resto de las escrituras. Y usted se dará cuenta. El Espíritu Santo no fue enseñado como el bautismo del Espíritu Santo hasta después de la guerra mundial número uno. Acabamos de celebrar nuestro jubileo de oro los 40 años. Quiero decir los 50 años de jubileo. Y él clamó con gran voz a los cuatro ángeles a los cuales les era dado hacer daño a la tierra y a la mar. Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que señalemos a los siervos. Ahora estamos entrando su pregunta. Los hijos, ven los siervos de nuestro Dios en sus frentes. No dañen, no destruyan la tierra, no dejen que una bomba atómica explote, no permitan un completo desastre hasta que los siervos de nuestro Dios sean sellados. Ahora, si pudiéramos tomar eso y llevarlo ahí, aún como en el libro del declinamiento de las guerras mundiales, en el segundo volumen, cuando el general Ayenbae peleó hasta que llegó a los límites de Jerusalén. Y él se comunicó por radio con el rey de Inglaterra y le dijo, yo no quiero abrir fuego en la ciudad debido a lo sagrado de ella. ¿Qué debo de hacer? Preguntó él. Y el rey le contestó, ora, entonces el ordenó volar otra vez sobre la ciudad. Y cuando lo hicieron, dijeron, allí viene Ayenbae. Y allí habían maometanos y pensaron que habían dicho, allí vienen los aliados. Y ellos hicieron la bandera blanca y se rindieron. Ayenbae entró en Jerusalén y la tomó sin disparar un solo tiro, de acuerdo a la profecía correcto, y se las entregó otra vez a los judíos. Después se levantó un hitler para perseguir a los judíos por todo el mundo y los hicieron retornar a Jerusalén. Y la Biblia dice que él los haría retornar en las alas de un águila. Y cuando empezaron a retornar, la revista Life escribió este reportaje hace unas cuantas semanas, en donde regresaban por miles a Jerusalén y cargaban a sus ancianos en sus espaldas. Los entrevistaron, yo lo tengo en película. Y ahí está izada la bandera de David de cuatro estrellas, la bandera más antigua del mundo. Por primera vez está hondeando en dos mil años. Jesús dijo cuando la higuera eche sus retoños, esa generación no pasará. Ellos traían a sus ancianos y les preguntaron, ¿han regresado a su tierra a morir? Y respondieron, no, hemos venido a ver al Mesías. Y hermano, déjeme decirle, estamos a la puerta. Allá están los siervos, aquellos que están esperando allá. No este montón de judíos que le quitarían su diente por si pudieran. Esos no son los judíos a quienes él se está refiriendo, sino que son esos que están allá, quienes guardan las leyes y cosas, y nunca supieron que hubo Mesías. Y el hermano de Estocolmo, el hermano Petrus, les envió un millón de nuevos testamentos. Y cuando los recibieron, empezaron a leerlos y dijeron, bien, si este es el Mesías, queremos verlo, hacer la señal de un profeta. Y creeremos, qué oportunidad para mi ministerio. Estuve a dos horas de la ciudad de Jerusalén. Estaba en el Cairo, Egipto, y andaba caminando allí. Cuando el Espíritu Santo me dijo, no vayas. Además, yo pensé, en mi imaginación, había comprado mis boletos, iba en camino. Un hombre me estaba esperando a mi arribo allá, escuelas y demás, todo el grupo. Caminé un poquito más adelante y el Espíritu me dijo, no vayas, no vayas a ir. Me regresé a donde vende los boletos y dije, cancele este boleto. Yo voy a ir a Atenas, Grecia, al Monte de Marte. Y él me dijo, señor, su boleto es para Jerusalén. Quiero ir a Atenas en lugar de ir a Jerusalén, le contesté yo. El Espíritu Santo está esperando. Esa hora no ha llegado todavía. Simplemente no ha llegado. Fíjese, señalemos los siervos de nuestro Dios en sus frentes, diciendo, no dañes la tierra hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Cualquiera sabe que ese es el sello del Espíritu Santo. Fíjese. Y yo oí el número de los señalados. Fíjese, si ellos no son judíos. Fíjese en esto. Y fueron señalados 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel. No había ningún gentil en ellos. Esto es en el tiempo del fin. Fíjese. De la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Rubén, 12.000. Y así sucesivamente, Gato, 12.000, Leptalí, y así sucesivamente, Hacer y Sabulón de las doce tribus de Israel. Y doce veces doce. ¿Cuánto es? 144.000. Ahí tienen los 144.000 judíos. No gentiles. Judíos. No tienen nada que ver con la novia. Así que los testigos de Jehová están errados en su doctrina. La Biblia plenamente dice que eran judíos y no gentiles. Ellos son los siervos de Dios. Y el gentil nunca fue considerado un siervo. Nosotros somos hijos e hijas, no siervos. Ahora, lea el resto de ello. Como el hombre que comió sandía y dijo, está buena, pero comamos más. Muy bien, Dios tiene mucho aquí de esto. Pero, fíjese ahora, estamos en el verso 8. Y de la tribu de Sabulón, doce mil sellados. De la tribu de José, fueron sellados doce mil. De la tribu de Benjamín, fueron sellados doce mil. ¿Ve? Juan, siendo un judío, los reconoció a cada uno de ellos al ver las doce tribus de Israel. Doce mil de cada tribu. Doce veces doce, son 144.000. Ellos no son la iglesia. Son judíos. La Biblia dice aquí, que todos ellos eran los hijos de Israel. Cada tribu que fue nombrada. Ahora, fíjese, verso 9. Después de esto, ahora viene la novia. Después de estas cosas, mire, he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar. Los 144.000 son los eunucos del templo. Solo unos poquitos guardias del templo que van a estar con la novia. Solo para escoltarla. Esos son los 144.000. La escolta de la novia. Los eunucos del templo. Fíjese, por supuesto, yo sé que usted va al capítulo 14 y dice, ellos van con la novia a donde quiera que, absolutamente, los eunucos viajaban con la reina a donde quiera que ella iba, absolutamente. ¿Pero qué eran ellos? Ellos no eran más que escoltas. Y esto es exactamente lo que la escritura aquí declara que ellos son. Note esto. Y después de estas, he aquí una gran compañía, la cual ningún hombre podía contar de todas naciones, linajes, pueblos y lenguas. Allí tiene a su novia gentil. Muy bien. Que estaban delante del cordero. Allí está el salvador de ellos. El cordero. No la ley. El cordero. Gracias. Vestidos de ropas blancas. Fíjese más adelante, si las ropas blancas no son la justicia de los santos, y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo, si esto no es un ayudamiento pentecostal, entonces nunca he oído uno, diciendo, salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono, y de los ancianos, y los cuatro animales, y postraronse sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, amén, la bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y la potencia, y la fortaleza, sean a nuestro Dios para siempre y jamás. Amén. Eso suena como una campaña, ¿verdad? Va a ser. ¿Quiénes serán esos? ¿Los 144.000? No, de ninguna manera. Esta gran multitud, que ningún hombre, de todo linaje, lenguas y naciones, que no puede ver, mi querido amigo. Ahora, note esto, léalo. Y uno de los ancianos respondió diciéndome, estos que están vestidos con ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? El anciano le dijo a Juan, quien era un judío, y había reconocido a los 144.000. Le dijo, ¿los reconociste? Todos son judíos, pero ¿sabes quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Juan respondió, ve lo que el anciano le preguntó, y respondió, uno de los ancianos diciendo, uno de los ancianos que estaban ante el trono, respondió diciendo, ¿quiénes son estos que están vestidos en ropas blancas, y de dónde han venido? Todos conocemos a los judíos, y el pacto de ellos, y demás. Pero cuando vinieron estos, ahora fíjese, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, yo no lo sé. Juan respondió, yo no sé. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación, por pruebas y muchos peligros, pesares y trampas por las que he pasado. Ve, estos son los que han venido de grandes tribulaciones, y han lavado sus ropas en la iglesia. ¿Suena eso correcto? Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y les sirven día y noche. ¿Quién me sirve mi hogar? Mi esposa. ¿Verdad que sí? Y en su templo, quien se queda conmigo en mi hogar, y bajo mi régimen, es mi esposa. Ella es quien se sienta conmigo, y lava mi ropa, y mantiene las cosas listas para mí. Y el que está sentado en el trono, tenderá su pebellón entre ellos. Oh, Señor, escuchen, y ellos no tendrán más hambre, pareciera como si hubieran perdido algunas comidas durante su caminata, ni tendrán sed ya más, y el sol no caerá más sobre ellos, ni ningún otro calor. Porque el cordero que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta es ella, esta es la novia, y aquí tiene usted los siervos, sus 144.000. Así que los hijos del reino, apreciar a la persona quien hizo esta pregunta, es una... quien hizo esta... importante pregunta, creo que la dejé aquí atrás, en un... en alguna parte, pero cuando ellos sean echados, no quiere decir que serán echados fuera de la mente de Dios. Ellos han sido echados de los beneficios espirituales por una temporada. Ve, solo por una temporadita, porque cuando el profeta vio a Israel en este día al cual llegaría, él preguntó, ¿qué será de Israel cuando les sea quitado el sábado, y ellos vendan el sábado, al igual que cualquier otro día, y todas estas cosas? Él preguntó, ¿te olvidarás alguna vez? ¿Te olvidarás completamente de Israel? Y él contestó, ¿cuán alto está el cielo? ¿Cuán profunda es la tierra? Mírenla con esa vara que está delante de ti. No puedo, dijo él. Y él contestó, ni yo me puedo olvidar de Israel. Seguramente que no, Israel no será olvidado jamás. Así que, usted ve, para siempre, y eterno, son dos cosas diferentes. Israel fue echado fuera, pero no de la mente de Dios. Y Pablo lo dice aquí, si hubiera tenido tiempo de estudiarlo, rápidamente le hubiera citado la escritura, pudiera haberse las dado a ustedes. Ve, de lo que viene a mi mente. Pablo hablando allí, dijo que nosotros, gentiles, prestáramos atención de la manera que caminamos, y lo que hacemos, ¿ve? Porque si Dios no perdonó a la ramo original, ¿ve? Y nosotros, estando solamente injertados, ¿ve? Y él dijo que Israel fue cegado, por una temporada, solamente por una temporada, Israel fue cegado, correcto, pero el velo será quitado de sus ojos, y eso será cuando el último gentil, sea nacido en el reino de Dios, y entonces, el velo de los ojos de Israel, será quitado, y ellos dirán, este es el Mesías, a quien venimos a ver, correcto, pero la puerta de los gentiles, está cerrada, el arca está, está cerrada, no hay, no habrá más gracia para el gentil, en ese día, tomé mucho tiempo en una pregunta, y alguien ya dijo que no había contestado, la dejé, bien, nos vamos a apurar, y vamos a ver si podemos contestarla, muy bien, aquí está una pregunta extensa, y todo lo que la mujer, o el hombre pregunta, o quien quiera que sea, está correcto, ¿verdad que el Señor Jesús, no murió, por todo el mundo, por cada persona, en el mundo, sino, voy a explicar eso, pero ella, él o ella, quien quiera que sea, parece letra de mujer, sino por, sino por aquellos, en diferentes partes del mundo, a quienes el Padre, se los había dado, aquellos, a quienes, antes de la fundación del mundo, Dios, los había ordenado, a vida eterna, habiéndolos elegido, de acuerdo a su propio bendición, en el plácito, absolutamente, eso es correcto, eso es exactamente, la verdad, Jesús murió, no únicamente, para él, si había propuesto, veamos, yo creo, yo, yo creo, la siguiente pregunta, está en relación con esto, la escritura, la escritura, sin duda, nos dice, que estos, son aquellos, que no serán, son aquellos, que no serán salvos, por lo tanto, eso es exactamente, la verdad, la escritura, nos dice, que hay gente, que fue preordenada, por Dios, para ser condenada, le gustaría leer esto, para que ya nunca, haya duda en su mente, muy bien, leamos, en el libro de Judas, Judas, está hablando aquí, Judas, siervo de Jesucristo, el hermano de Jacobo, a los llamados santificados, en Dios Padre, y conservados, en Jesucristo, ve a quien se dirige, no al pecador, no únicamente, a un servicio evangelístico, sino a los santificados, y llamados, ve, aquellos, quienes ya están, en el reino, misericordia, paz y amor, o sean multiplicados, amados, por la gran solicitud, que tenía de escribiros, de la común salud, me ha sido necesario, escribiros, amonestándoos, que contendáis, eficazmente, por la fe, que una vez, ha sido, dada a los santos, porque algunos hombres, han entrado, encubiertamente, los cuales, desde antes, habían estado, ordenados, para esta condenación, ¿cómo? convirtiendo, la gracia, de nuestro Dios, en disolución, ordenados, desde antes, no Dios, sentado en el trono, diciendo, salvaré a este hombre, y condenaré a este otro, no fue así, Dios murió, y cuando Jesús murió, el sacrificio, cubrió toda la tierra, para cada persona, pero Dios, por previo conocimiento, no que Él quiera, Él no quiere, que ninguna alma perezca, Él que dice, que todos fueran salvos, ese fue, ese fue su propósito eterno, pero Él, siendo Dios, Él sabía, quién sería salvo, y quién no sería salvo, si no lo hubiera sabido, entonces, Él no hubiera sido, el Dios infinito, así que la Biblia, enseña esto, si tuviéramos tiempo, abriríamos nuestras Biblias, en Romanos, del capítulo 8, y usted lo pudiera leer, también, en Romanos, del capítulo 9, y muchos otros lugares, en la Biblia, Efesios, del capítulo 1, y usted pudiera ver, que para que la elección de Dios, pudiera mantenerse segura, Dios dio, el pacto, incondicionalmente, Él le envió a Jesús, para que muriera, por aquellos, que Él, ya había conocido, ve, no es solamente decir, bueno, tú dices que Dios no sabe, si ella será salva o no, Dios sabía, que usted sería salvo, o no sería salvo, antes que el mundo principiara, o si no, Él no hubiera sido Dios, ¿sabe usted lo que la palabra infinito significa? ¿sabe usted lo que la palabra infinito significa? Mire en, mire en el diccionario, y dése cuenta, lo que la palabra infinito significa, Él supo cuantas pulgas, abrí en la tierra, supo de cada pulga, de cada mosquito, de cada germen, Él lo supo, antes que aún, vinieran a existencia, o si no, Él no hubiera sido Dios, claro que lo supo, muy bien, entonces, Dios allá, no pudiera haber dicho, lo voy a escoger a usted, y a usted lo voy a enviar al infierno, que a usted lo voy a escoger, y lo voy a llevar al cielo, Dios quiso que ustedes, dos fueran al cielo, pero por el previo conocimiento de Él, Él supo que uno iba a ser un engañador, y el otro iba a ser todo un caballero, y un cristiano, ¿ve? Así que por eso, Él tuvo que enviar a Jesús, para que muriera, y salvara así, a ese hombre, que Él había conocido antes, y que quería ser salvo, lo captó usted, ahora mire aquí, las escrituras sin duda, nos dicen que estos son aquellos, que no serán salvos, por lo tanto, si el sacrificio, cubrió, toda la, toda la raza de Adán, y algunos se perdieron, porque no tomaron, provecho, de la, promesa, o lo que Él había provisto, no debería, ¿no sería una fuerza más poderosa, que los planes eternos, y propósitos del Dios Todopoderoso? ¿No sería, esta persona, está ahora haciendo su segunda pregunta, y dice, ¿no sería, la voluntad del hombre, una fuerza más poderosa, que los planes eternos, y propósitos de un Dios Todopoderoso? No, mi hermano o hermano, seguramente que no, no hay nada más poderoso, la voluntad del hombre, nunca se compararía, con el propósito eterno, del juicio de Dios, no pudiera ser eso, ¿ve? su primera pregunta, estuvo correcta, su segunda pregunta, no pudiera estar amigo, porque mire, mire de la manera que está escrita, ¿ve? no sería, la voluntad, del hombre, una fuerza, más poderosa, que los planes eternos, y propósito, del Dios Todopoderoso, seguramente que no, ¿cómo pudiera la voluntad del hombre, ser una fuerza, más poderosa, que el propósito, del Dios Todopoderoso, el hombre, en su condición carnal, haciendo lo que él quiere, ser más poderoso, que lo que un Dios eterno, y perfecto, pudiera ser, seguramente que no, no pudiera ser, ¿ve? el Dios eterno, cuyo propósito, es perfecto, ¿cómo puede usted decir eso? un hombre carnal, aquí en la tierra, no importa cuan justo, y pudiera ser, pero el propósito de él, no pudiera de ninguna manera, compararse con el propósito, del Dios eterno, y poderoso, una hermana, habla, en la congregación, sí, sí, muy bien hermana, eso es correcto, bueno, entonces, yo la leí mal, ¿ve? muy bien, sí, entonces, usted está bien hermana, yo no sabía que la pregunta, era de usted, muy bien, pero ve, como yo la tengo aquí, veamos, cubre, toda la raza, de Adán, y algunos se perdieron, porque, no tomaron provecho, de lo que él había provisto, no sería entonces, la voluntad del hombre, una fuerza, más poderosa, que los planes eternos, y propósito, del Dios Todopoderoso, ve, yo había malinterpretado, su pensamiento allí, sí, el eterno propósito, del Dios Todopoderoso, bien, eso lo establece, creo que todos entendieron eso, levante sus manos, si lo entendieron, es el propósito eterno, del Dios Todopoderoso, que de seguro, está por encima, de todo lo que el hombre, pudiera hacer, ahora, otra pregunta, yo no entiendo, la luz, en el bautismo, de agua, en el capítulo, veintiocho, de Mateo, versículo diecinueve, que quiere decir, bien, tal vez no me tome, más de un minuto, alguien abra la Biblia, conmigo, en Mateo, el capítulo veintiocho, y el versículo diecinueve, y nos daremos cuenta, lo que esta persona, está, veinticinco, esto lo hará fuerte, si usted se queda con él, es bueno, no es evangelístico, pero es, Gracias.